Más de 100 niños y jóvenes que forman parte de la Escuela de Natación Municipal de Usulután participarán en una competencia de natación a finales del mes de junio, un espacio que permitirá demostrar sus habilidades en esta rama deportiva. Nosotros como Escuela Municipal de Natación ya estamos haciendo las coordinaciones para efectuar una competencia a nivel internacional que va a ser en Ciudad Arce, en La Libertad, en donde nos han hecho la invitación el Colegio Geriel, de allá de esa zona, donde llevamos un aproximado de unos 125 niños que van a ir a competir a ese sector de Ciudad Arce para darle cumplimiento a todo eso de la cobertura en la natación y luego tenemos una invitación. Es por ello que como Escuela de Natación se encuentran preparándose para que los niños y jóvenes puedan dar su mejor esfuerzo. Yo creo que la inspiración, ¿verdad?, primeramente que Dios nos dé la fuerza, ¿verdad? Y lo segundo que los niños, los jóvenes, ver el resultado de que ellos obtienen en una piscina, yo sé que no es fácil, yo he sido nadador, practico la natación y ganar y perder se siente casi igual, ¿verdad? Porque la victoria la tenemos y cuando hay una derrota igual lo sentimos y sentimos todo. Entonces, esa adrenalina que nosotros sentimos como profesores de natación, el ver a ese niño que ha obtenido un triunfo, eso nos ayuda a nosotros a poder esforzarnos y dar más, ¿verdad?, para que los niños se superen y puedan representar el departamento o El Salvador. Cabe mencionar que en esta competencia de natación, no solo participarán escuelas de natación de El Salvador, sino que también se harán presente otros países. De los cuatro años en adelante hasta los 18, 19 en adelante, son categorías que ellos compiten a nivel internacional que va a ser la competencia. Ya nos dieron la información que viene desde Honduras o Lancho y así sucesivamente con los clubes de aquí de El Salvador que se van a competir. Los representantes de la Escuela de Natación Municipal de Usulután se encuentran optimistas. Con imágenes y edición de Guillermo Águila, informó para TVO Noticias, Cindy Asencio. Gracias. Gracias. Gracias.